No Quiero que enseñes el sorteo también Me da risa tu cara Hola, que tal, como están A los tiempos que hago una transmisión aquí Hemos estado un poquito desaparecidos de esta página Porque estaba como bloqueado Pero bueno, aquí estamos El día de hoy vamos a conversar un ratito con ustedes Les vamos a contar unas cosas Pero primero quiero que vean algo Quiero que vean a Mayita Quiero que la vean como está ¿Están preparados para ver a Mayita? Tres, dos, uno ¡Bum! Mayita, estás toda llena de caruco ¿Me puedes explicar qué es eso? ¿Por eso no te mueves? No, porque se me está cayendo el carbo Ya, prepárate y anda, sácatelo Y muéstranos cómo te vas a sacar eso No vas a poder pararte No vas a poder pararte Párate, párate Se te va a caer todo el piso Párate, Naya ¡Qué chido! Se me ha caído todo el carbón Miren, chicos Este baño es de los dos Pero este baño más parece de ella nomás Puras cosas de mujer nomás hay aquí ¿Por qué? Porque antes no tienes nada Entonces, ¿qué va? Es que estoy toda la bata Toda la bata la ensuciaste Y aquí tenemos una intrusa ¿Qué haces aquí tú? ¡Uy, mira! ¡Qué asco! ¿Qué haces aquí tú? ¿Ah? Nada, ¿qué haces aquí? En todos lados Uno viene a hacer popó Y también vienes acá tú Dejando tus pelos en todos lados Porque estás mudando Y ahí viene el otro Bueno, deja ver Cómo es esa mascarilla ¡Oh, y es polvo! Es polvo, deja ir Bueno, chicos Muchas personas No sabían esto Pero nosotros Nos cambiamos de casa Ustedes conocen la casa Donde nosotros hoy No sabemos La casa donde nosotros Grabábamos los videitos Al comienzo Era la casa De la mamá de Mayra Y Estábamos muy apretados ahí Entonces con Mayita Aquí está poniendo Vamos a dejar que Mayra Vamos a dejar que Mayra Se saque de esa mascarilla Bájase de la cama Bájate No, sale Fuera de la cama Bájase, bájase, bájase Bueno, como le decíamos Nosotros nos cambiamos de casa Porque nos venimos a vivir los dos Juntos Y nos cambiamos a una casa más grande Y les voy a mostrar un poquito La casa como es Disculpen el desorden Este es el cuarto de nosotros ahora Es un cuarto de la cama Si ven Un cuarto muy grande La cama está hecho un desastre Un cuarto muy grande Aquí están allá Están mudando mis perros Aquí está Scrappy Bueno, estamos aquí Bueno, estamos aquí Hay unas escaleras Es más arriba Ahí hay otro Vean Aquí hay otro cuarto Estamos aquí Bajamos las escaleras Estamos haciendo un pequeño house tour Bueno, esta es la sala Ahí está Miren el arbolito Ese árbol Este árbol lo decoró Mayra Este árbol lo decoró Lo puso Mayra A la manera de ella ¿Y qué les parece? ¿Les gusta? ¿Ah? Bueno Aquí está la sala Está hecho un desastre Todo porque estamos Hicimos unas compras Unos musgos Para poner en una Ese es mi cuarto Donde yo tengo Todos mis muñecos Vean Mi cuarto Donde están todos mis muñecos Bueno, esta es la sala Esta es la sala Un espejo Ahí está la cocina Nada, ¿qué haces ahí? Ven acá Venga, venga, venga Ahí está la cocina, chicos Adentro Y nada Eso es lo que les puedo mostrar Hasta ahora, chicos Nos mudamos Nos cambiamos de casa Porque teníamos que Bájate nadie, bájate Bájate la cama, bájate Bájate, bájate Que deja todos los pelos Vayan para afuera Vayan, vayan afuera Vayan, todos afuera Salen, vamos afuera Vamos Y nada Mayra sigue sacándose ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Más negra que nunca No le sale bien ¿Quién te dijo que eso era bueno para la cara? ¿Quién te dijo que eso era bueno para la cara? Tú andas creyendo en todo lo que ves Bueno Nos cambiamos de casa Chicos, porque Como les digo La otra casa Era la casa de la mamá de Mayra Y estábamos muy apegados Estaba muy pequeño Estaba muy pequeño Y nosotros queríamos más espacio Para grabar videos Seguir haciendo videos Y tener más locaciones Para grabar Porque allá grabábamos Solo en el cuarto de Mayra Y acá Tenemos muchas locaciones Para grabar Entonces Podemos hacer más ideas Que teníamos en mente Así que Nada Nos cambiamos de casa Por eso Mucha gente dice Ay ya Ya Que no sé qué Se cambiaron de casa Que tienen plata Que no sé qué No sé cuánto No chicos Si nos cambiamos de casa Fue por este Motivo de espacio Porque estábamos muy apegaditos Ahí estamos muy muy La casa de la mamá de Mayra es pequeña Entonces estábamos muy muy apretados Entonces dijimos ¿Sabes qué? Vamos a buscar una casa Que sea súper grande Que tenga un patio grande Porque tenemos cuatro perros Buscamos una casa con un patio grande Buscamos una casa con un espacio De garage grande Para guardar los carros Y es un lugar tranquilo Para poder grabar tranquilo Y todo eso Aquí en este En este lugar donde estamos Es súper tranquilo No hay bulla Se escucha hasta el viento En la noche Cuando estás durmiendo Se escucha como sopla el viento fuerte Y hasta miedo te da Pero nada Estamos aquí ya Tenemos más o menos Casi dos meses viviendo Un mes y medio Tenemos viviendo aquí O dos meses Mayra Un mes Un mes verdad Tenemos un mes y algo viviendo aquí Y hemos grabado muchísimos videos Tenemos más espacio Para hacer más videitos Y todo eso Y ya pues Solo que en esta página No habíamos subido nada Porque estaba como Como Está como baneada ya Entonces No podíamos subir nada Pero aquí vamos a subir también Algunos contenidos o algo Y eso le querías contar Chicos Mayra sigue por allá En el baño ¿Sigues todavía? Mira acá Mira Pero estás con la faja Pero igual se le había hecho Déjame 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 Ah Pero estás con faja Pues Chistosa Si bien se le cayó la toalla Mayra Chuta Madre Jejejeje Ay está Mayra Bueno Nada Queríamos contarles eso Queríamos Contarles porque queríamos Recibir su apoyo En los nuevos videos Que estamos haciendo Gracias a Dios Todo está marchando bien Ah Les queríamos contar Algo también Súper bacán Estoy esperando que Mayra venga Para que ella les cuente un poquito Pero no sé Qué tanto hace en el baño Necesito Necesito Que le cuentes a la gente De tu proyecto Pero de Pero de Qué De que tienen dinero Se nota que les va mejor Es una casa muy bonita Blanca Araceli Tú puedes tener Una casa bonita Pero si te has venido Sacando a la madre Mucho tiempo Con el sudor de tu frente Tú puedes conseguir Una casa bonita Si te has sacado a la madre Bastante tiempo No es porque Precisamente Tengamos dinero Ya Eso tienen que saber ¿Hace cuánto se mudaron? Yo pensé que vivían juntos Desde antes No Yo tenía mi departamento Y Mayra vivía En la casa con su mamá Y ya pues Entonces nosotros Nos vinimos a vivir A ver Mayra Necesito que te sientes Para que le cuentes Un poquito de tu proyecto A la gente ¿Qué te parece? Bueno Les cuento Ya estoy blanca Nunca he sido blanca Nunca he sido blanca O sea Ya no tengo La cara tan negra Bueno Les cuento algo Mayra y yo Estamos en un proyecto El mío se ha atrasado Un poquito Por irresponsabilidad Mía también Pero el de Mayra Está ahí ya ¿Y qué es? Mayra cuéntanos un poquito Sobre tu proyecto A ver chicos Mi proyecto Está por salir Si Dios lo permite La otra semana Es un proyecto Que ya lo venimos Trabajando Hace algunos meses Y pues Mi proyecto es De sacar Mi propia línea De ropa Bien Así es chicos Mayra Va a lanzar Su propia línea De ropa Va a comenzar Con tres prendas ¿Verdad? Con tres prendas Va a comenzar Con tres prendas Y cada Cada quince días O ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a lanzar Prendas nuevas? Dependiendo Cómo esté la acogida Si yo veo que la gente Le da muchísimo cariño A la A lo que es La línea Pues Me voy a esforzar Para tratar Cada semana O cada dos semanas Algún modelo nuevo Alguna cosita Que esté Como que En tendencia Por ahí Y pues bueno Vamos a ver Bien Entonces ¿Para cuándo Tienes pensado Lanzarla? Veint Creo Veintiuno O sea es que no quiero Dar una fecha exacta Bueno no vamos a dar Fecha exacta Pero cinco Unos cuatro días Antes de lanzar la marca Le vamos a anunciar Solo hay un pequeño problema Chicos Nosotros vivimos en Ecuador ¿Verdad? Y aquí En el país Es muy difícil Trabajar Haciendo envíos Internacionales Es muy difícil Es muy costoso Y todo eso Entonces Por ahora La marca La tienda De ropa De Mayra La línea De ropa De Mayra Va A A ser Solo nacional Ya Los envíos Se van a hacer Solo aquí En Ecuador Solo para todo Ecuador No vamos a poder Hacer envíos internacionales En caso que yo llegue A viajar fuera del país Y ustedes me hagan uno Pedido Ya sabía yo Vamos a tratar Vamos a tratar De hablar O de asociarnos Con Alguna Empresa De envíos Para ver Si se puede hacer Envíos internacionales Desde enero Vamos a tratar Yo voy a mover Unos contactos por ahí Vamos a hablar Con unos contactos Unos amigos Para ver que se puede hacer Porque nos sigue Muchísima gente Fuera del Ecuador Entonces Muchos La quieren Muchos seguidores De afuera del Ecuador La quieren muchísimo Mayra Y que Quieren tener Su Línea de ropa O usar su ropa Y por el momento No se va a poder Pero vamos a trabajar Para que muy pronto Se pueda ¿Verdad Mayra? Si chicos Como ustedes saben Todo es un proceso Nosotros estamos En En peninos todavía Y dile Hay que contarle algo A la gente Nosotros estamos Solo en esto Si Ya Muchas Muchos chicos Que hacen Que sacan su línea De ropa Y todo eso Lo hacen Y se asocian Con Con Otras Con otras personas Que se encargan De todo Pero no Ahí ya no vienen A ser propios O sea No es trabajado Por el mismo Por la misma persona Entonces nosotros Estamos tratando De hacer nosotros Todo Mayra Todo tiempo Y pues Entonces la línea De ropa Mayra Sale la otra Semana Y yo también Chicos Voy a sacar Mayra va a sacar Su ropa Solo va a ser Para mujeres Solo para chicas Va a ser la ropa De Mayra Pero A mis seguidores A mis seguidores Hombres No se desanimen Porque Yo voy a sacar Mi propia línea De ropa También La mía Se atrasó Un poquito Y yo creo Que la mía Va a salir Un poco más tarde Que la demás Era porque Por el tema De que No envía A ser rápido Los modelos De las prendas No sabía Que se me iba A demorar Tanto Y me dormí En el libro ¿Cómo que dice? Me dormí ¿Cómo que dice? Se dormían los laureles Me dormían los laureles Y yo le dije Cuando yo me fui De viaje Yo ya dejé Haciendo lo mío Bueno no haciendo Todavía estaba También con unos problemas Por la tele Y yo le dije Antoni Apenas yo y regrese Espero que ya tengas Hecho todo O por lo menos Que ya te hayas ido A llevar el modelo Y todo Pero no El señor Creo que recién Hició esa semana Sí Entonces me dormí En los laureles Y mi marca Se va a atrasar Un poquito más Que la de Mayra Vamos a lanzar Primero la línea De ropa de Mayra Y después lanzo La mía Unos días después Como le decimos Vamos a tener Una tienda física Pero la tienda física Solo va a ser Para la gente Que Bueno La gente que quiere ir a comprar Va a comprar En la tienda física Pero también La tienda va a ser Más online O sea Todo se va a manejar Por pedidos Por el tema Por el tema De la pandemia Van con mascarilla Vamos a tener gel Todo Súper bien Pero no va a haber Mucha aglomeración De gente Vamos a permitir Que entren poco a poco Las personas Para que se tomen una foto Porque Mayra Va a pasar mucho tiempo ahí Yo también voy a pasar Mucho tiempo ahí Vamos a hacer una pared Vamos a hacer una pared Que solo va a ser Para poner las fotos Que nos vayamos a tomar Con los seguidores Los seguidores Que van a comprar la ropa Nos tomamos una foto La imprimimos Le damos una al seguidor Y pegamos una En nuestra pared Que va a ser nuestra pared De los seguidores ¿Verdad Mayra? Sí chicos Entonces Atentos ¿Verdad mi amor? Estén atentos Que ya falta Poquitito Poquitito Para salir Ese Nuevo proyecto Ese nuevo baby Que hemos estado El bebé de Mayra Mi bebé Y nada Contarles eso chicos Decirles que nos cambiamos De casa Para hacer más videos Espero que apoyen Todito Los videos Que vamos a hacer Y nada Queríamos saludarlo Porque teníamos tiempo Que no hacíamos Este Una transmisión De resolución en vivo Así que les deseamos Lo mejor del mundo Cuídense La mejor es vibra Para todos ustedes Gracias por apoyarnos siempre Y los queremos mucho ¿Verdad Mayra? Chao Y ya no estoy negra Disculpe porque se me cayó la toalla Bendiciones chicos Los queremos mucho Chao